Bueno, es bueno hacer este tipo de simulacro, porque nadie sabe en qué momento puede pasar este tipo de eventos. ¿Qué pasa? Eso no es muy común en la República Dominicana, pero nunca se sabe. No, imagínese usted, lo más importante para el personal que vive en un edificio es saber cuáles son los puntos vulnerables y lo más seguro. Y saber qué va a hacer en cada momento. Y saber qué va a hacer en cada momento. Así que sí, es bueno estar preparado para ese tipo de cosas. Incluso, don Freddy, yo en esta mañana estuvimos conversando con los compañeros ahí fuera de récord de la necesidad de que, por ejemplo, a los bomberos se les dé ese tipo de entrenamiento para que sepa manejar diferentes tipos de situaciones de una manera profesional. Porque, por ejemplo, hoy contaba una de las compañeras que los bomberos fueron a apagar fuego, creo que esta mañana o ayer, y no tenían agua. Eso no puede ser. Entonces, evidentemente, los bomberos, que son un cuerpo encargado precisamente para el manejo de emergencia, tienen que estar bien equipados, pero también bien capacitados para poder manejar las situaciones. Hacer el trabajo. Y además, cuando estén en medio de una situación de gravedad, sepan darle la adecuada recomendación o la adecuada información a el ciudadano que puede estar, debido a esa situación de impacto, un terremoto, algo de eso, que pueda estar en pánico, sepan manejarlo psicológicamente y espero que además pueda darle la información adecuada para que haya un buen manejo de la emergencia. Sí, mire, Mundo, quiero tocar un tema muy diverso, pero aterrizar en un punto económico que yo quiero su opinión. Me refiero al ámbito internacional de las informaciones. En este momento en el mundo, increíblemente un momento importante donde se están produciendo informaciones en desarrollo, porque comenzaron pero no terminan, y que es del interés universal. La primera es la campaña política en Estados Unidos con mira a las elecciones del 5 de noviembre, que apenas faltan unos días, y el lenguaje violento que están utilizando los candidatos, Donald Trump, que es un lenguaraz del Partido Republicano, y Kamala Harris del Partido Demócrata, que es un tanto más moderada, pero que para responderle a ese lenguaraz ha tenido también que utilizar algunos términos medio subidos de todo. Y la gente lo ve muy pendiente porque las encuestas dicen que después que Kamala Harris ganó el debate, le sacó 5 puntos en la preferencia electoral a Donald Trump, y ya lo perdió en este momento Donald Trump. Está ligeramente adelante en las encuestas, pero muy mínima la diferencia. Sin embargo, Kamala ha apretado el paso desde ayer y buscó refuerzo. Buscó de refuerzo a Barack Obama, el expresidente norteamericano, un hombre con muy buena imagen, y al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, ese quehacer político en Estados Unidos ha sido la atención del mundo en estos días. Pero en el día de hoy se cumple el segundo día del inicio de la cumbre de los países miembros del BRIC, de los países emergentes, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudán. Sudamérica. No, Sudán, Sudáfrica. Sudáfrica. Esos países están reunidos en Kazán, una de las ciudades más importantes de Rusia. El anfitrión es Vladimir Putin, que ha ido mejorando su imagen después de su deterioro por la invasión a Ucrania. Y ahí se plantea el punto al que quiero llegar al mundo. Los países del BRIC emergente tratan de hacer un bloque fuerte para hacer una nueva moneda que compita con el dólar. En esa dirección, todos los presidentes de los países miembros están presentes, excepto uno, Lula da Silva de Brasil, porque está enfermo. Y él mandó en su lugar a Dilma Roussel, a la expresidenta, que es la presidenta del banco del BRIC, que va a hacer la moneda para competir con el dólar. Y justamente ha trascendido que en este evento se plantea que la brecha es oportuna en este momento, dado que la moneda virtual ha ido en auge y ha establecido una brecha con el dólar. Y en esa brecha es que quiere situarse la nueva moneda del BRIC para competir con Estados Unidos, la Unión Europea y su dólar. Mire, primero lo de Kamala Harris y Donald Trump, la competencia por alcanzar la presidencia de los Estados Unidos. Definitivamente Kamala Harris le ganó ampliamente el debate a Donald Trump. Se suponía, y es lo que ha estado establecido tradicionalmente en Estados Unidos, que habría otro debate. Sin embargo, Donald Trump inteligentemente lo rechazó. Porque Donald Trump no tiene el perfil de un estadista, ni tiene el discurso y el conocimiento que se supone debe de tener un presidente norteamericano y actuar con los modales que implica ser el primer hombre del mundo porque el presidente de los Estados Unidos es el presidente del gobierno y del país más poderoso del mundo. No obstante él, que en materia de comunicación, de marketing, él es un empresario no solamente de los bienes raíces, sino también de la televisión, conoce mucho de la televisión, del marketing político, del marketing comunicacional, en sentido general, entendió que tenía que cambiar la estrategia y que el camino no era el debate de la conceptualización de los temas nacionales e internacionales que importan a Estados Unidos. Hay un fenómeno que la gente no puede soslayar y es la siguiente. Aquí mismo, en la República Dominicana, cualquier persona tiene un canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, de Twitter, y tiene, digamos, la plataforma, y se dedica a hablar de temas importantes, temas económicos, temas de derechos, temas importantes, de profundidad. Y fácilmente ese señor abre ese canal, esa plataforma, y diariamente recibe 10 visitas. Si es dichoso, recibe 100, lo que implica que al dominicano no le atrae, no se sienta a escuchar temas conceptuales. Sin embargo, viene cualquier influencer, como le dicen, y empieza a decir muchísimas palabras, a hablar muchísimo disparate, a opinar de cosas que no sabe, que todo el que piensa un chin sabe que está hablando pendejadas. Sin embargo, ese fácilmente en un día recibe hasta un millón de visitas. Lo que quiere decir que la comunicación se ha cualquilizado. Donald Trump maneja eso. Porque ese fenómeno que pasa en la República Dominicana, no solamente pasa aquí, pasa en todo el mundo. Que youtuberos disparatosos, haciendo chistes, hablando sandese, insultando a la gente, diciendo malas palabras, a la gente le atrae. Entonces Donald Trump ha preferido ese modelo de comunicación y le está dando resultados. Lo lamentable es que Kamala Harris, y quizás, como está viendo las encuestas, de alguna manera se está viendo arrastrada hacia ese estilo y ese no es su perfil, no le luce. Le luce a Donald Trump. Por eso yo creo que es inteligente de parte de ella buscar refuerzos. a Barack Obama, a Joe Biden, ojalá también Michelle Obama e incluso Bill Clinton y Hillary Clinton deberían, en este tramo final, pues tratar de apoyar a Kamala Harris. Si no, es posible que esa tendencia ya se haga irreversible. Del lado del BRICS, lo primero que hay que mencionar, y se vio en las imágenes que presentamos, es que ya el BRICS está compuesto por cinco países, seis países que originalmente fueron Brasil, China, la India, Rusia y Sudáfrica. Ya hay una cantidad importante de países... 50 países que han solicitado... Que son de esa línea, de esa línea política de izquierda, pero que han hecho una expresión... No, porque ahí no están solo de la izquierda. Ahí hay varios países de derecha que han solicitado incluso un fundador, India, que no es de izquierda, que es miembro. Ok, pero que de alguna manera, que de alguna manera han entendido que hay que crear... Bueno, porque hay una cosa. Usted busca la India y Sudáfrica tampoco, pero los dos países más poderosos... Ah, sí, Rusia y China. Rusia y China son de una línea de izquierda, pero... Y Brasil también. Pero que de alguna manera han hecho un globo sobre en el sentido de que, aunque se mantienen desde el punto de vista político, siendo socialistas, ya desde el punto de vista económico, han dado un salto hacia la economía del mercado. Y ese ha sido precisamente el éxito que han tenido estas economías. Ya en China hablamos de que el PIB es ya prácticamente del mismo tamaño del de Estados Unidos. No su per cápita, pero sí su PIB bruto. Entonces, ¿qué impacto puede tener esto? Bueno, para Estados Unidos puede ser peligroso. ¿En qué sentido? De alguna manera, el mundo ha financiado a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la moneda comercial con el que se negocia a nivel mundial es el dólar. Luego viene el euro y luego, en menor medida, otras monedas. Por el final del camino, Bueno, la moneda norteamericana, el dólar, es la moneda comercial. Si viene una moneda importante, respaldada por todos esos países y deciden, imponen que para negociar con ellos hay que utilizar esa moneda, evidentemente, eso va a debilitar significativamente el dólar. Porque ya, por ejemplo, las reservas internacionales de esos países no van a hacer el dólar, van a hacer mucho en esa moneda que le van a poner el BRICS. O el nombre que le pongan. Y sobre todo que hay, por ejemplo, en el mundo ya otras monedas que tienen su curso, como es el caso del rubro, la libre terlina. Ellos no están al nivel del dólar, pero están. El detalle, pero el problema es, don Freddy, que, por ejemplo, mire lo que pasa. Si Estados Unidos negocia con China, es el dólar que se negocia. Si Estados Unidos negocia con Alemania, es el dólar que se negocia. Si Estados Unidos negocia con la India, es el dólar que se negocia. Ahora, en el momento en que ellos impongan que, por ejemplo, el euro, el euro es muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque tiene muchas economías que están utilizando esa moneda. Economías importantes y poderosas que están utilizando el euro. En el momento en que todas esas economías decidan que van a utilizar esa moneda y van a abrir el Banco Mundial y el FMI y el Banco Internacional de Desarrollo de esa moneda, entonces no cabe la menor duda de que se va a necesitar menos la utilización del dólar y eso lo va a debilitar. Así es, mire, tenemos que detener y hacer la pausa para ver los comerciales y ya de regreso venimos con el último bloque donde tenemos cosas interesantes que compartir con ustedes.